muy buenas las tengan queridos al mar chicos y bienvenidos a mi canal soy LovilloKarka y estamos en un nuevo capítulo de Civilization en el capítulo anterior estuvimos explorando por aquí y nos dimos cuenta de que aquí si teníamos acceso al mar en esta ciudad que fundé también en el capítulo anterior que por cierto, estoy viendo que tiene budismo, cosa que no me gusta vamos a intentar, es que siempre pasa de turno y no me deja hablar con nadie bueno, en el siguiente turno intentaremos intentaremos hablar con esta gente, a ver que nos dice vamos a ver si es el turno, y bueno, denuncié también hablamos Casus Bellin, Casus Bellin representa motivos nada, nunca lo llevo a la guerra contigo tampoco puedo hablar, contigo por ejemplo si tampoco, soy mudo, que pasa voy a intentar salir de ahí, si los romanos nos dejan necesitamos alojamiento en la capital, si es verdad así que vamos a construir el aproducto el único sitio que nos deja es ahí el único sitio que nos deja es ahí y ganar al trigo, bueno, ganamos otro de trigo ahí así que... nos arriesgamos vale, vale, madre mía, Washington la que tiene por aquí que no sé dónde van Báltimo, no ha fundado... Ciudad es muy cerca mío, eh ha fundado muy cerca de mí unidad espera órdenes, tú, vente para abajo vamos a hablar con este, no nos deja tampoco, ¿no? vale, ya hemos probado antes, no nos deja así que el siguiente turno los enemigos romanos tienen todo esto lleno de unidades son buenos aliados, eh le he dicho que eran de aliados y parece que van a salir bien ahora que yo quiero fundar mi religión pronto porque no me va a dar tiempo a... granero y ya tendremos granero la defensa es superior a la opulencia y nos han dado maldición por el suave del defensivo a la fuerza de defensa de la ciudad esto le da fuerza a la ciudad, esto si nos atacan viene bien y esto es bien y esto tiene que la operación y... producción... vamos a dar 100% a la producción de unidades navales y así construimos ya algún barquito ahora en este video algo de principio historia documentada y ya pasamos al siguiente nivel y tú, bueno, pues mantén posición ahí y aquí tenemos producción 5,3 vamos a intentar crear un barco a ver cuánto tarda no hay barco ah sí, galera menos más 5 turnos y una galera me da la sensación de que estos dos se van a pelear yo se peleen y estoy por medio que puede ser muy, muy épico bueno, no entiendo porque hay 200.000 caballos aquí tembla por aquí y no pase madre mía impresionante la que tiene los romanos y Eureka los romanitos han descubierto las relaciones básicas de la geometría conocimiento en matemáticas ha avanzado vale producción aquí tenemos servicios además y alojamiento quizás nos venga bien pero vamos a aumentar la producción porque nos va a venir chachipiruli o no, en muralla vamos a aumentar la producción y se va a ver qué pasamos directamente al siguiente turno y joder que no puedo comprar todavía nada madre mía donde vais donde vais y esto es catolicismo me voy a dar la hostia con Francia y lo sabéis me voy a dar la hostia con Francia y lo sabéis yo voy a empezar a mover venidades para allá pero ya pero ya están pasando yo no quiero ser católico esto quiere que le de seda y él me abre su fanzara no no quiero no me interesa no me interesa no me interesa la quiero para mí es mía a ver estoy pasando de turno automáticamente porque no tengo ni movimientos que hacer ni unidades a ver queremos evitar esto pero esta idea de paz no es vale esto iban a declararme la guerra a mí precisamente a mí joder bueno pues a ver cómo actuamos ahora a ver voy a tocar opciones partidas terminar turno desactivar confirmar y volver a la confina vale ingeniería militar avanzado vale tenemos un barco así que para allá elegí la producción bueno pues os ponéis así voy a empezar a crear unidades de ataque como una catapulta voy a empezar a atacar por aquí esta vente para acá vente para acá tú vente para acá también vente por aquí y tú intenta cruzar por aquí donde sea por acá te necesitas y ahora esto necesita pues que necesita puedo producir alguna unidad ataque interesante lancero carro pesado soldado con espada tengo muchos carros así que lanceros pueden ser interesantes pues son lanceros y tú pasas y ahora vamos a hablar contra esta gente y le vamos a decir que hagamos un trato que hagamos una guerra conjunta que hagamos una guerra conjunta fojo o catalina no 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 quiero que hagamos contra llena va ninety eso como las conseguío yo quiero ver lucharas contra washington jajajajajaj pero voy a ser que no la verdad bueno vamos a está atacando aquí ¿con un batidor? y el soldado con la espada contra el batido en fin me ha reaccionado, yo pensaba que iban a luchar entre ellos o algo pero bueno, este remedio, mira aquí otro este va a morir esta balera va a empezar a estacionar todo esto no estaba mal este batidor se va a venir hasta aquí su soldado con la espada mata al batidor ahí está perfecto y tu te vas a venir por aquí por ejemplo como no tienes más turnos y tu te vas a venir hasta la mandor, por ejemplo en efecto que es la más cercana y ahora vamos a seguir atacando con la ciudad a este tipo de aquí y en el siguiente turno tendremos catapulta e iremos matando poquito a poco a toda esta gente así que vamos para allá calcolicismo y los franceses la que nos van a guiar y si veo que le voy a ganar le pediré baltimore o bueno ya veremos porque tienen bastantes más unidades que yo y ahora que he caído en eso voy a cambiar las políticas para ganarme la defensa pero bueno, un poquito poco y aquí no puedo comprar nada ¿no? misionero, vale 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 vamos a ver investigación árbol tecnológico construcción ejército de terracota quizás nueve turnos y a ver tribus caballero matinaria catorce turnos y me solicitaría que ya esto de construcción o no ah no pues nada eso mismo y el gobierno la política ciento sesenta y dos no quiero que sea gratis que quedamos por aquí el arquero puede atacar aquí en efecto pues que le ataque al batidor lo tiene rumbo a medio encerrado y este que vaya saliendo para allá a ver este se va a venir por aquí tuto va a venir por aquí elegir producción aquí va a ser necesito más unidades así que voy a hacer que no lo tengo a ver un poquito poco eh tu vas a atacar aquí tu vas a atacar a este también pum y vamos a ver el mandor influenciado por tres yo soy una de las que más aquí que le vamos a mandar otro correcto y tu si atacas aquí tabla si atacas aquí derrota importante si te curas siguiente turno esta complicando la cosa bastante bastante en el turno cambiaremos las políticas para ganarnos la defensa para ganar este bombazo me ha pegado la catapulta por dios es que me están atacando bastante quizás compre alguno de ya por aquí que? me han matado el lancero madre tengo problemas eh tengo problemas cambiar política vale dijimos eh contra barba no hace de fuerza la defensa de la ciudad vale y eh producción producción edificios defensivos de unidades navales nada unidades de cuerpo a cuerpo a distancia estamos en la edad moderna contra barba no rendimiento al saquear creo que lo vamos a dejar así si y este que sigue atacando aquí la asediada cual 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 esta siendo asediada si han esta bajo serie bueno apañados vamos apañados vamos chavales a ver estoy quieto estoy quieto estoy quieto a ver tu puedas atacar algo sol en principio lo asediato alianza vale eso quiero además va a tardar poco pero esto no ee tu vas no puedo atacar por qué no , no y a la que acabo de liar aunque se va a quedar muy muerto, pero eso va a ser un gran problema necesito unidades, la 0, para acabar contra los caballos con los puestos de la época clásica voy a esperar a ordenar, un poco para acá un poco para acá siguiente, venga poquito a poco, a ver si podamos acabar con ello que parece, para que le hablo la frontera encima y luego llegan me declaran la guerra y esta ciudad encima, no tiene ni muralla ni nada a ver, tu primero, ataca ahí, que lo cargas que me está diciendo que... hasta que lo guiare... a ver, esperate, esperate esperate, esperate tu, que pasa, tira para allá hasta que... vale, no tenga la zona de control alrededor de todas las casillas de... esta no se respondra ni nada ni nada rivales no tengan la zona de control alrededor vamos, que... esto rojo se tiene que quitar de aquí, pero ya ah, si me gusta más vas a atacar aquí y... tu vas a atacar... aquí también y... tu vas a... no puedas atacar... tu... no vas a atacar aquí... y ya puedo comprar una pagoda con fe... ah, es muy interesante eso uff... esto pierde mucho, eh pierde bastante más de lobrequita a ver, podemos comprar con fe... al misionero es decir, la ciudadana ha puesto he iniciado un combate teológico mi abogado... y pago, eh... no estoy dejando una lógicamente, una acción de la ciudad... para hacer nada... estamos en una pagoda y, eeeeeehhh... no espera órdenes.... tu... tu... pues... las disparas ahí, y... bueno, no está... pero te quedas ahí... voy a ver si se retiran o no... ahora parece que no está bajo a Zedith... es nuevo en el sistema de contacto tiene una campaña y de que no se puede ver en el sistema de contacto es nuevo en el sistema de contacto como lo que más es que me reto de que me reto de que me reto de contacto pues ya no hay que ver y hay que tener que rendir madre mía, la tienes tornando vamos a ver si podemos salir de esta tenemos ahí un lancero a ver que hace el lancero primero, a ver vamos a a intentar romperlo vamos a romper esta catapulta a intentar a ver, para, para no puedo comprar nada a ver si hay producción aquí, nada, no me interesa de momento a ver, tú vas a atacar a este tú ahora tú todavía para acá la catapulta el lancero va a matar a este te he dicho que y atacarás a ese más que aguanto el lancero se ha movido y no ha atacado al quinto muy bien, muy bien, cada juego no me extraña que me esté ganando y tú vas a atacar a ese y ahora este de aquí está sin movimiento me va a morir tú reparar el gran teatro, reparar el acueducto no, vas a crear otra unidad que va a hacer un arquero quizá un lancero total tarda un turno sabes, o sea y tú vas a seguir investigando por aquí y mientras tanto voy a hablar con este a ver si por casualidad quisiera hacer una guerra contra este así que no quiere bueno y siguiente turno poquito y poco vamos acabando con ello y como en cada turno que hago saco una vida pues parece que la cosa no va mal del todo aunque esta ciudad parece que va a caer con una paliza buena me están dando por la mano madre mía esta ciudad está a puntito a puntito de aquear un ejercito muy numeroso pero si quiera que no la ganara cambia actualística ni al lado no a uno de servicio ni a uno de guarnición vale si interesa y tú juegas no puedo ni usar vamos el romano parece que están de parte de de esta gente monarquía feudalismo tradición naval o nada tiene que hacer alguna de esas tres voy a estudiar de nuestro divino y este lancero que se venga para acá nos ayuda un poquito y podemos reclutar un gran profeta perfecto nuestra población vale tú no mata la catapulta así que oaestro mata victoria menor venga intenta matarlo para defender este ciudad ha muerto vale y ahora vamos a ver tú qué me vas a hacer de momento nada tú vas a vamos a ver tú ataca a este victoria importante me voy a dejarlo cago casi perfecto entonces este lancero va no me cago en la leche que mamón esto va a fundar una religión si me dejan tú puedas atacar aquí perfecto un carro humano vale perfecto tú vas a atacar la catapulta que creo que no está haciendo absolutamente nada voy a lancero voy a lancero 29 32 vale ahí de a poco y voy a hacer un arquero que ya está visto que lo lanzaron me la están liando y el profeta creo que no se puede venir aquí o si pero tiene que dar toda la vuelta así que quieto ahí quieto bien producción aquí vamos a ver si puedo captar alguno mira carro pesado 6 marquero 5 podemos dar marquero mira espera órganas tú absorber mt y tú sigues explorando el mapa por aquí y ganemos aquí esta vista que vemos lo que hace y siguiente turno vemos a ver parece que se retiran pero no hacen como que vuelven recuperan con unidades nuevas lo cual por una parte está bien por ello digo que se curan pero no saben que luego voy a matarlo no se puede marquero está listo para hacer y puede mejorar la vista una completada una misión un marquero está listo sale vale vamos poquito a poco y aquí pues vamos a crear otra unidad una catapulta un ballestero extra sí investigación y vamos a hacer tribus construcción matemáticas a ver y en principios nada ahora no cambia nada no cambia nada hay que quitar ah se debe cambiar esto ha quedado obsoleta ah no la de abajo es la que queda obsoleta no negra en general gran científico más 30 producción 23 como edificio de principio producción de unidad caballería atresada ah duplica la experiencia más 1 mantenimiento rendimiento producción creo que vamos a poner esta para que ahorramos oro en tantanidad unidad espera órdenes ella 0 punto para 33 turnos por qué 33 turnos punto para el 10 pero no dijimos que era menos pues no bueno entonces vamos a cambiarlo y vamos a hacer la muralla de la derecha vale y este pues nada siguen desfilando siguen desfilando toda la costa catapulta vamos a ver tú puedes venir y atacar aquí y tú puedes venirte aquí catapulta nada vamos a matar el cerquero mirar el cerquero el cerquero se ubica vale el base de metal la mejoramos y la catapulta no se puede mover pero la vamos a dejar aquí y vamos a atacar a esta catapulta con este ataque de la ciudad, que la mata, perfecto ya nos quedan tres carros por aquí y esta fuera de la ciudad siguiente turno, esperemos que no se acercen por aquí, esperen yo no soy sucerano, me están atacando todavía por aquí tengo que mandar aquí este, este para defender la ciudad madre mía, madre mía siguiente para acá este muralla antiguo, la puedo comprar, la muralla, o no sí, vamos a intentar, a ver se te acueda escenar complicado está complicado que voy a perder una ciudad vamos a intentar matar a aquel vale, lo he matado este ataca aquí este vale, este ataca aquí a la catapulta eh, ahora siguiente vale tú atacas aquí perfecto muy bien vamos a ver vamos a ver un arquero está listo para eso maravilla natural ya no somos amigos de brajano así que vamos a hablar declarar ahí está vamos a hacer un trato guerra conjunta no importa declarar ahí está vale pues nada, somos amigos estos que me han saqueado estos que ya no se han ido a eso me han mandado vale vale ufff, esto va a estar muy complicado vale tú ataca a esta gente que nos va a dejar casi muerto y hecho eso los atacaremos aquí y vendremos a intentar defender esta ciudad me parece que no parece que no pero bueno le damos con un escarmento a ver como se va me han matado los batidores y ahora va a entrar a la ciudad y han capturado una ciudad mía o la tengo que recuperar como sea así que vamos a intentarlo a ver si ataco así no me han hecho mucho daño especialmente a ver tú tírate tú ataca allí tú ataca allí vamos a ver si quedamos con ello tú ataca aquí tú tírate ya te he dicho tú ataca aquí y ya te lo cargas tú ataca a esta gente ahí ahí y esta mujer que está aquí pues se sigue investigando y bueno tenemos que recuperar Han Han como se llame y para ello vamos a necesitar comprar una catapulta 680 de vale por la compro así que siguiente turno vamos a ver cómo se comportan por aquí me están haciendo daño me voy a retirar o ir a por la catapulta primero y luego atacamos la ciudad puedo comprar algo con fe voy a comprar algo con fe vale la catapulta vente por aqui tu te vas a venir por aqui tu paso de turno este me interesa que viniera hasta aqui a ver este este se va a atacar aqui esto va a atacar ahi a ver este lo mata a ver quieto este no lo mata entonces con este vamos a atacar aqui dejado medio muerto ya y ahora este pues lo mata de esa forma este voy a venir hasta aqui para que en el siguiente turno lo tengamos aquí cerca lo mejor es que me lo ha matado el a mi ah no, uff, me lo ha mal me lo ha mal menos mal a ver me voy a aspirar a orden la verdadera le voy a poner exploracion automática y no me ha encontrado con Cleopatra pues muy bien a ver que hace vale a ver a ver estoy acertando el lancero lo han dejado medio muerto vale en ese caso tengo que alejarme curar y luego atacar vale que se acertar que se acertará que se acertará el imperio estadounidense si claro pero a él me ha acercado a mi y me ha reventado Que se acertará con la endoneada de caballería o a ver es el que se curé siempre me rinzo que es la unidad más exigida tu para acá y tu te vas a venir para acá y ahora vamos a empezar a reparar todo esto que luego vamos a dar caña aquí siguiente turno he llegado a este, vamos a fundar una religión vale, somos los chinos así que siempre irnos ahora vamos a arrollarnos y cual da esta, pues épica producción por cada devoto tenemos una producción para plantarnos a su terreno de avión por cada devoto, servicios de actividades con dos distritos me llaman y luego casa de oración, ALWAT, premiado papal administración cada distrito campus de centros comerciales de una ciudad que sigue atrás de esas uno de ciencias y uno de oro respectivamente administración vale vale pues allá tenemos nuestra religión y siguiente turno estos que no son pum van a atacar mil lancheros ya verás pum se murió mil lancheros no lo sabía yo yo pensaba que no llegaba el dragon pero bueno cero de daño se ha quedado a cero supongo bueno ahora avanzaremos con toda nuestra trupa es que es que no lo dejan claro todos los romanos tú ya no es romano tú te vas a quedar ahí y van a atacar esta ciudad tú vas a atacar el turno este va a atacar aquí este va a atacar aquí esta vez ha medio muerto tú vas a atacar ahí o a quedarte ahí de momento y te vas a venir aquí tú vas a no puedes a la fuerza de combate o a la fuerza de combate a defenderse así ya no te van a hacer daño al atacarte pero ya estamos matados necesitamos aquí casitas donde allí casitas y alojamiento no pasa nada declaración diplomática vale gracias a la delegación le han mandado Cleopatra ellos se van para acá para defender nuestra ciudad eso es bueno muy bien quizá puedo yo comprar algo aquí para defender esta catapulta a ver vamos vamos por aquí a poco esto lo mata o no lo mata perfecto lo ha matado muy bien vamos a ver si aquí puedo comprar alguna unidad interesante no puedo comprar nada es combatidor que no me interesa así que tú te vas a venir para acá construcción lo mismo no complicarnos este ballestero lo vamos a control unidad correcta vale tú te vas a venir para acá te vamos a empezar ya a meterle mano allí y tú vas a venir aquí esta catapulta para acá también si no lo mata pues si no lo mata te vas a quedar ahí y vas a pasar el turno y si estos se acercan la ciudad y eso la matamos a ver eso la he acercado me está atacando este carro me está atacando este carro aunque quizás con el carro o sea con la catapulta pueda matar al carro no lo sé no lo sé todavía vamos a intentar pasar por aquí llegar allí tanto antes aquí producción vamos a empezar a reparar el aproducto esta catapulta no puede llegar hasta allí si puede atacarlo no puede atacarlo si perfecto tú ataca eso no ataca tú a ver necesito esto que haga a ver eso quiero eso y mate a esa unidad así y ahora esta va a matar a esta otra si puede madre mía madre mía pedazo de unidad a tu y tú a ver se queda ruta comercial vas a atacar a estos vale atácalo y en el siguiente yo creo que casi lo mata y espera órdenes vente para acá vente tío y espera órdenes vente para acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver unidad espera órdenes por arriba vente turno vente turno vente turno vente turno vente turno vente vente esto va a empezar a reparar cosas y vale se está huyendo que por aquí por la monta que no va a entrar se va a entrar por arriba y por aquí por este lado quizá así que y vamos a pasar por aquí si no hay muchos romanos esperamos pasar por ahí y tú te estás curando así que yo me voy a venir aquí voy a inv zegnia y vamos a pagar frento y tú vas a poner aquí y tú vas a sagitar aquí y también y vá así y tú vas a vendRR y tú vas a así van por atrás vente dejar y esto que está haciendo aquí he dejado estos que van a ser los que defienden toda esta zona al siguiente turno vamos a ver que hacen y vamos a empezar con el contratazo creo que me estoy pasando de tiempo me ha dejado tiritando chaval, tiritando madre este catapulta es que ha arriesgado mucho vamos a intentar meternos ahí a ver, puedes atacar aquí si, pero no lo vas a hacer vamos a esperar a que llegue esta gente por aquí vale vamos a poner este por aquí y tú te vas a meter ahí bueno, lo vamos a dejar por aquí seguiremos en el próximo video intentaremos salvar esta catapulta que está en fin de la muerte y recuperar nuestra ciudad y quizás, quizás, quizás vengamos por aquí y hagamos con una de sus ciudades vale, para dar un poco por culo así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo hasta un gran marxipos chao